Ya he conseguido que por fin me traigan a Jean, a Clara Lago. ¿Cómo estás, aparte de guapísima? Gracias. Pues, guau, un poco choqueada todavía de toda esta gente y de tanto amor en el fondo, ¿no? Porque esta gente está aquí, lleva aquí esperando un mogollón de horas para que nos acerquemos y les firmemos un autógrafo, nos hagamos una foto. Y, guau, es fuerte, ¿no?, el sentimiento. Bueno, sí que es verdad que tú eres la nueva incorporación a la saga. Tengo ganas de ti. Tienes el papel de Jean y tú misma has dicho que para ti es todo un tesoro este papel. Desde luego, yo lo veo como un regalo como actriz porque es un personaje lleno de matices, de capas y que toda la curva emocional que tiene durante la película, de dónde empieza, de dónde acaba, me parece que es un regalo como actriz poder mostrar todo esto. El otro día, Fernando González Molina dijo en la rueda de prensa que es un papel que cambia carreras, que las lanza el estrellazo. Bueno, no lo sé. Ojalá, desde luego, el personaje lo merece, ¿no?, pero bueno, yo no puedo leer hasta más de ahí, ¿no? Bueno, sí que es verdad que por lo menos, si tú lo estás viendo y lo estáis viendo todos en casa, este papel te ha lanzado un poco como a la idolatría de masas. ¿Tú estás preparada para que esto te persiga allá donde vayas? No, yo creo que es que lo dijo el otro día María y muy bien dicho cuando preguntaban esto de si estábamos preparados para esto y tal. Y es verdad, ella dijo, yo creo que un ser humano nunca está preparado para esto. Pero, en el fondo, bueno, es de agradecer porque es esta gente la que va al cine y es esta gente la que permite que podamos hacer películas como esta, ¿no? Bueno, todos los que están en casa, ¿y por qué tienen que ir este 22 de junio a ver Tengo ganas de ti a los fines? Bueno, pues yo os animo a que vayáis a ver Tengo ganas de ti porque es una película que está hecha para vosotros, que está hecha para emocionar, para que vibréis, para que os volváis a enamorar y, bueno, y también para entretener y para salir de una realidad cotidiana y esto, de alguna manera, te catapulta a otro universo. A ver si nos das alguna pistilla, ¿con quién se queda H? ¿Con Jean o con Baudí? Mira, tengo a los productores por aquí, me matan, como te diga esto. Repartiendo collejas, ¿no? Bueno, muchas gracias y mucha suerte, Clara. Muchas gracias.